¡Hola amigos del canal Para Estudiar! Con Ricardo Boromón vamos a ver funciones lineales, dos, tres cositas importantes. En primer lugar, qué es la pendiente y la ordenada al origen. La pendiente es lo que te marca la inclinación de la recta. Fijate un detalle, si la pendiente es positiva, la recta crece. Si es negativa, decrece. Si la pendiente es cero, la recta es horizontal. Pero, ¿cómo reconocer a la pendiente? Y es el número que multiplica la X. Esa es la pendiente. La pendiente te marca la inclinación. O sea que esta recta tiene una pendiente que vale un sexto. Positiva. Y eso hace que la función lineal sea creciente. El hecho de que sea positiva. Bueno, el otro elemento de la función lineal es la ordenada al origen. ¿Qué te marca la ordenada al origen? El punto donde la recta, que representa la función lineal, corta el eje de la Y. La ordenada al origen es Y igual a dos. O sea, claro, cuando X vale cero, cuando X vale cero se corta el eje Y. Un sexto por cero da cero, más dos, dos. Bueno, vamos a ver cómo sería la gráfica. Aclarado estos puntos, es muy sencillo. Te muestro cómo se hace una gráfica de una función lineal. Mira qué fácil que es. Primero ubicarte, bueno, valores de X, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Primero te marca la ordenada al origen. Está en uno, dos. Acordate que la ordenada al origen es el punto donde la recta corta el eje vertical de la Y. Ahora vamos con la pendiente. Y acá préstame atención. La pendiente puede tener un signo positivo o un signo negativo. Tiene un numerador y un denominador. Siempre, siempre. Bueno, aunque sea un número entero, si es un número entero, por ejemplo, digo, la pendiente fuera cinco, el denominador es uno, ¿verdad? Si es cinco, cinco dividido uno sería. Bueno, lo que diga el denominador, a partir de la ordenada al origen, ¿eh? Te moves a la derecha, lo que diga el denominador. Escribí mal derecha, ¿no? Sí, derecha. Y luego, lo que diga el numerador, siempre a partir de acá, ¿no? Te moves para arriba si la pendiente es positiva, para abajo si es negativo, o sea, subís o bajás según el signo. Acá es un sexto positivo, o sea, que me va a mover seis para la derecha. Tengo, a partir de acá, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí, ¿ves? Me moví seis para la derecha, ¿se entendió? Seis para la derecha, ahí está. Ahí me fui seis para la derecha. ¿Y ahora qué hago? Como es un sexto en mi pendiente, positiva, subo uno, ¿eh? Subo uno para arriba, ahí está. ¿Ves? Ahí está la pendiente. Seis para la derecha, uno para arriba. A este punto va a parar la recta después de cumplir con este requisito que te dije de que por cada seis unidades de X, la función sube un valor. Bueno, listo. Unir los dos puntos y te queda la gráfica. Por supuesto, como te lo había anticipado, es creciente. ¿Ves? Creciente. Todo el mundo me pregunta, che, es creciente. Bueno, a ver, el hecho de que sea creciente es que si yo me muevo así en el eje de las X, veo que la función se va para arriba, por eso es creciente. Bueno, vamos con la otra. Fíjate quién es la pendiente. La pendiente es menos uno, o sea, es negativa. O sea, que esto, ¿qué me indica que sea negativa? Que es una recta decreciente, ¿eh? Porque dice menos X. Claro, dice menos uno por X. Lo que pasa es que no está puesto el uno porque no se falta, ¿eh? Y la ordenada del origen es menos dos. Y igual a menos dos. O sea, que al eje Y lo corta en menos dos. Bueno, sí, ya está. Es una recta decreciente, de pendiente menos uno, de ordenada del origen menos dos. Y fijate cómo es la gráfica. Acá tenés el eje de las X y el eje de las Y, ¿no? Bueno, separá los uno, dos, viste, los valores de X, ¿no? Y los valores de Y. Vos hacelo bien, cojo calculada, qué sé yo, en escala, todo eso, ¿no? Primero estoy marcando la ordenada del origen, menos dos. Acá, en Y igual a menos dos me marco la ordenada del origen. Ahora viene la pendiente, que es menos uno, uno, ¿ves? Menos uno significa, a ver, menos uno sobre uno, o sea que me muevo uno desde aquí, ¿no? Uno para la derecha, ahí me moví uno para la derecha, ¿y después qué hago? Bajo uno. En lugar de subir, bajo. ¿Por qué? Porque dice menos uno al numerador. Bajo uno. Y ahí obtuve el segundo punto. Partiendo del ordenado del origen, que está en menos dos, ¿qué hicimos? Me moví uno para la derecha y uno para abajo, porque es negativa. Y ahí, unirlo dos puntos y te queda la traza, la gráfica de la función, que por supuesto, como podés ver, es decreciente. A medida que vos avanzás en este sentido de las X, ves cómo la función va en caída libre. Gente linda, espero que no haya sido claro. Do las preguntas, consulta, me las hará llegar por WhatsApp. Nos vemos en el próximo video y chau chau.